Yo tengo una novia linda que me dice que está fea Sus ojos que maravilla, parece María la fea Su nariz un poco grande, parece ametralladora Y cuando la boca ella abre, parece una aspiradora Yo si la quiero, aunque esté fea, sin ella muero, aunque no lo crea Sin ella muero, aunque esté fea, yo si la quiero Sus piedras me tienen loco, su modo de caminar Porque ella se mueve un poco, parece que va a volar Todos le gritan que es fea y se empiezan a reír Pero aunque nadie la quiera, con ella yo soy feliz Yo si la quiero, aunque esté fea, sin ella muero, aunque no lo crea Aunque no lo crea, sin ella muero, aunque esté fea, yo si la quiero Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Una vieja me dio un beso, que me supo a cucaracha Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Que vega tan atrevida ¿Dónde había tantas muchachas? Hoy se cumple nueve meses, que me fui dentro de un zancón Hoy se cumple nueve meses, que me fui dentro de un zancón La muchacha me sacaba Borracito por el ron Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer Ay, la hojita La hojita se está cayendo Ay, la hojita La hojita se va a caer En la puerta de la negra hay una hojita bonita Y si el viento se la lleva, se marchita y se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer La hojita se va a caer De la rama Toro Gil, en el patio de la negra Yo la vi, yo la vi Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Ay, cajeguito playero, que camina en la arena Va buscando a la nena, que se baña en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con sus ojos parados, que parecen antenas Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Porque me es sabroso, muchacho, que tengo una tos Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Ay, mamita mía, caramba, me pegó un dolor Me cayó la tos Hoy nomás, y este es el ritmo y el sabor De Tropical del Sur Y nos vamos hasta Vallecillo Michoacán, Pablito Cortés Si la tos me sigue, mamita, yo no sé qué hacer Si la tos me sigue, mamita, tráeme el vapor Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Si la negra vuelve y se cima, tengo que toser Me cayó la tos Me cayó la tos Me cayó la tos Me cayó la tos Soy un alere sotero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Soy un alere sotero y no me quejo de nada Porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas Me paso de lado a lado con Juanita y con Alberta Pero hay del hombre casado que no salen a la puerta Me paso de lado a lado con Petri con Ernestina Pero hay del hombre casado que no salen a la esquina No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo Soltero, solterito, así me quedaré yo Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras Aquel que ya se ha casado pasa la vida muy dura En cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventuras No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato No, 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 ahorita yo no me caso Voy a gozar, voy a gozar otro rato Soltero, solterito, así me quedaré yo 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 Toca en la conversa con Para que te veas como brinca Toca en la conversa Para que te veas como brinca El sombrerica de allí pa' allá La rana se está de allá pa' acá El sombrerica de allí pa' allá La rana se está de allá pa' acá Sampo, sapito, sapito, sapón Ya te agarraron Sampo, sapito, sapito, sapón Ya te agarraron Sampito, sapón Sampo, sapo, sapo Sampo, sapo, sapo Sampo, sapo Sampo, sapo Sampo, sapo Sampo, sapo Tócale la cumbia el sapón para que te veas como brinca Eso mumbica de allí pa' allá, la ronata está de allí pa' acá Eso mumbica de allí pa' allá, la ronata está de allí pa' acá Sapo, sapito, 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 sapito Te agarraron un sapito, sapo, sapo, sapito, sapito Y a ti agarraron un sapito, sapo, 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 sapo Zap, 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 zap Otra vez, otra Tocan en la conversa Para que te veas cómo brinca Tocan en la cumbia el sap Para que te veas cómo brinca El sapo brinca de allí y para allá La rana se ataca de allí y para acá Zapito, sapito, sapón Ya te cargaron, sapito, sapón Zapito, sapón Ya te cargaron, sapito, sapón Zap, 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 zap Zap, 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 zap El de Gozano, el de Gozano El bien, el bien, el bien El de Gozano Y todo para ti familia Vamos a la manera de Alan, al estilo de Alan El saborcito del piano El piano difícil Saborcito Sampo, 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 sampo Ok, seguimos, seguimos familia, continuamos, ánimo A mover el bote, por ahí saludamos a la familia Vamos a la cosa temita Inicialmente vamos a la cosa solicitada por los amigos que se encuentran bailando en el piso Como llegaríamos a complacer este buen tema para todo el mundo Bailando, disfrutando, pasando super sabroso, esta bonita noche Bonita tarde familia, ánimo Ahí saludamos a Maribel y a Andrea Ánimo familia Vamos a ver este bonito tema, dice ¡Gracias! ¡Gracias! Este ritmo lo que traigo aquí Es algo rico y sabroso Es un poquito de naranja Me gusta la niña para bailar Si tú quieres divertir Olvida todas tus penas Ya verás que cosa buena Hoy te voy a compartir Joguito, Joguito de naranja No toma, se arma la pachanga Escoja a una linda chamaca Y baila con ella hasta cansarla Joguito, Joguito de naranja No toma, se arma la pachanga Alana, escoja a una linda chamaca Y baila con ella hasta cansarla Música 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 Este ritmo lo que traigo aquí es algo rico y sabroso Es un poquito de naranja, me gusta la niña para bailar Si tú quieres divertir, olvida todas tus penas Ya verás que cosa buena, hoy te voy a compartir Un poquito de naranja, no toma, se arma la pachanga Escoge a una linda chamaca y baila con ella hasta cansarla Un poquito de naranja, no toma, se arma la pachanga Escoge a una linda muchacha y baila con ella hasta cansarla Un poquito de naranja, me gusta la pachanga Un poquito de naranja, no toma, se arma la pachanga Escoge a una linda muchacha y baila con ella hasta cansarla Un poquito de naranja, no toma, se arma la pachanga Escoge a una linda chamaca y baila con ella hasta cansarla ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, 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 ya Una, la, la, la ведь ¡Vámonos, vámonos! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Uepa! Yo quiero bailar, con la flaca Yo quiero gozar, con la flaca Quiero ir a pasear, con la flaca, quiero parrandear, con la flaca, yo quiero tomar, con la flaca, quiero cotorrear, con la flaca, yo quiero jugar, con la flaca, me quiero casar, con la flaca. Oye mi flaquita, yo quiero contigo, te quiero llevar a bailar el domingo, te invito una chela, pa' bailar sabroso y una michelada, para parrandear. Yo quiero bailar, con la flaca, yo quiero gozar, con la flaca, quiero ir a pasear, con la flaca, quiero parrandear, con la flaca, yo quiero tomar, con la flaca, quiero cotorrear, con la flaca, yo quiero jugar, con la flaca, me quiero casar, con la flaca. Esta es la creación Del negro costeño Y así se goza en la costa chica De Oaxaca y Guerrero Si señor Y repícale el tambor Dame más tambor Dame más tambor Yo quiero bailar Con los flacos Yo quiero gozar Con los flacos Quiero ir a pasear Con los flacos Quiero parrandear Con los flacos Yo quiero tomar Con los flacos Quiero contorrear Con los flacos Yo quiero jugar Con los flacos Me quiero casar Con los flacos Oye mi flaquita yo quiero contigo te quiero llevar a bailar el domingo Te invito una chela pa' bailar sabroso y una michelada para parrandear Yo quiero bailar con los flacos, yo quiero gozar con los flacos Quiero ir a pasear con los flacos, quiero parrandear con los flacos Yo quiero tomar con los flacos, quiero cotorrear con los flacos Yo quiero jugar con los flacos, me quiero casar con los flacos Y empezamos con el ambiente sabroso y guapachoso Si la cumbia tuviera cuerpo, si la cumbia tuviera corazón Si la cumbia tuviera cuerpo, si la cumbia tuviera corazón Ni tiene cuerpo, ni tiene corazón Se acaba la papa, se acaba el maíz, se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban los tiruelos, se acaban los melones, se acaban las sandías Se acaba el aguacate y la cosecha de mujeres Si no me quisiera no estaría llorando y mira mi vida cuanto cuanto llanto Si no me quisiera porque sufres mi amor Si no me quisiera porque lloras mi amor Si no me quisiera porque lloras mi amor Y seguimos con el ambiente bonito Cuidado con el tiburón Tiburón, 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 tiburón a la vista, bañista Y esta va dedicada especialmente para todas las quinceañeras Ven a bailar quinceañera, este paseo sabroso Ven a bailar quinceañera, este paseo sabroso Eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso Eres flor en primavera, tu cuerpo es maravilloso Ven a bailar quinceañera, quiéreme a mi Quinceañera, antes de sí Quinceañera, quiéreme a mi Quinceañera No se sienten todavía amigos, porque van a continuar moviendo la colita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se pone malita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves se pone malita Y tanto luchar y luchar Tanto luché con ella yo aquí, tanto luché con ella yo allá Tanto luché con ella hasta que, hasta que guapacha, guapacha, guapacha Esta buena pa' bailar Huapacha, guapacha Guapachá, guapachá, está bueno pa' gozar Guapachá, guapachá, está bueno pa' bailar El cigarrillo de Elena lo prendió Pedro, lo trajo de Cartagena Ay Elena, dame una fumada, que yo me muero si no me das nada Ay Elena, dame una fumada, que yo me muero si no me das nada Chúpale pa' acá, chúpale pa' acá, chúpale pa' allá, chúpale pa' allá Chúpale pa' acá, chúpale pa' acá, chúpale pa' allá Yo no hago más, 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 más Que verlo supar Y ahora nos vamos hasta la playa Con los cangrejos Cangrejito playero, que camina en la arena Va buscando a las nenas, que se bañan en la playa Con sus cuatro patitas, caminando ligero Con su rabo parado, que parece una antena Y esta chico va para todos los negros Los negros como yo Ay mamá Inés, ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay mamá Inés, ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Oye, que venga otra vez esa melodía, chico Y acompáñame con las palmas, todo Ay mamá Inés, ay mamá Inés Todos los negros tomamos café Ay mamá Inés, ay mamá Inés Todos los negros tomamos café A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se pone malita A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves se pone malita Bueno, ahora un aplauso para el viejito del violín ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Sabor, sabor! ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! ¡Ya agarramos su ritmo! ¡Colombiano y sabroso! ¡Sabor! ¡Ve y coge el piñón y ponselo a la burrita! ¡Ponselo a la burrita! ¡Ponselo a la burrita! ¡Ve y coge el machete y mételo a su vainita! Mételo a su vainita, mételo a su vainita Ve que va a llover y el camino es culebrero El camino es culebrero, el camino es culebrero Pero como me voy yo me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Saludos para todos los colombianos ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Somos Azores! ¡Achanga, eh, eh! ¡Achanga, eh, eh! ¡Achanga, eh, eh! ¡Achanga, eh, eh! ¡No te rajes, Cádizco! ¡Échale, échale! ¡Achanga, eh! ¡Achanga, eh, eh! ¡Achanga, eh, eh! ¡Casacho! ¡Casacho! ¡Todos aplaudiendo! ¡En esto que es la fiesta! Todo mundo en esta fiesta se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo lo tiene que repetir Todo mundo en esta fiesta se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo lo tiene que repetir A reír, a reír, todo mundo va a reír ¡Ca, ca, 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 ca Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo lo tiene que repetir Todo el mundo en esta fiesta se tiene que divertir Lo que vayamos diciendo lo tiene que repetir A reír, a reír, todo el mundo va a reír A chiflar, a chiflar, todo el mundo va a chiflar Aplaudir, aplaudir, todo el mundo va a aplaudir Saludar, saludar, todo el mundo a saludar Como está usted, como le va, como le ha pasado usted Aplaudir, 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 aplaudir Aplaudir, aplaudir, aplaudir Lindo, lindo caprichito Caprichito de verdad Y todos quieren bailar este ritmo Este ritmo caliente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad Es muy bonito, cantente y sin igual Lindo capricho, capricho de verdad Es muy bonito y te invita a bailar Oye compadre, que bonito tu sombrero blanco Ya me voy pa' la fiesta mujer Y aquí llevo mi sombrero blanco Ya me voy pa' la fiesta mujer Y aquí llevo mi sombrero blanco Todos dicen, te queda muy bien Cuando vengo de lejos llegando Y me dicen, oígame compadre Que bonito tu sombrero blanco Que bonito, que bonito Que bonito mi sombrero blanco Que bonito, que bonito Que bonito mi sombrero blanco Y si me muero por ti revivo, negrita Volveré a nacer Si me muero Volveré a nacer Para amarte Volveré a nacer si me muero Para quererte Volveré a nacer Para no olvidarte Ay, para quererte nací Ay, para quererte no más Ay, para quererte nací Ay, para quererte no más Ay, para quererte nací Ay, para quererte no más Ay, para quererte nací Ay, para quererte no más Y aunque sea con una chaparrita Siempre que yo voy a un baile Me busco una zaforrita Ay, siempre que yo voy a un baile Me busco ya una gordita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Para reponer la entrada Bailo la noche enterita Déjenme estar, bailar y gozar Bailando no bebo, me quiero entregar Si tocan un porro yo no me despego Bailando la gorda yo soy quien la llevo Déjenme bailar feliz Que me divierto con la gordita Ay, déjenme bailar feliz Que me divierto con la gordita Ay, 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 ay La, bailo la noche enterita Ay, 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 ay Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Pónganse buzos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Pónganse buzos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sacan a bailar a Lupita, que no esté ahí tan solita Sacan a bailar a la abuela, pues así que está chanera Sacan a bailar a Zenobia, porque sé que anda de novia Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Pónganse buzos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Bienvenidos señoras y señores, muchachas y muchachos, la fiesta comenzó Pónganse buzos y agarren su pareja, que Jimmy ya está listo para hacerlos bailar Sacan a bailar a Lupita, que no esté ahí tan solita Sacan a bailar a la abuela, pues así que está chanera Sacan a bailar a Zenobia, porque sé que anda de novia Y el que bailar no quiera, que se vaya pa' afuera Y al que le guste el cuento, que se venga pa' adentro Sacan a bailar, sacan a bailar Sacan a bailar, sacan a bailar, sacan a bailar Sacan a bailar, sacan a bailar, sacan al calor Sacan a bailar, sacan a bailar, sacan a bailar, sacan a bailar, sacan a bailar Jepa, sacan, 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 sal ¡Ale calor! ¡Ale calor! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! Macorina contra Ataca Macorina, 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 Macorina Se acordan de Macorina, con su ritmo sin igual Con sus notas tan alegres, que a todos hizo bailar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Para que no se te olvide, te lo voy a recordar Macorina, 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 Macorina Ponte a bailar aquí Macorina, 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 Macorina Macorina, Macorina, Macorina es una chica De ritmo sensacional, porque mueve las caderas Como barco en alta mar Ahora vuelve Macorina, muy alegre de verdad Ahora vuelve Macorina, a ponernos a gozar Macorina, Macorina, ponme la mano aquí Macorina, Macorina, ponme la mano aquí Y para todo el sureste de México Chiqui, sale calor Mamita a mi me dicen, no juegues con las nenas Porque pierdes tu tiempo, y no vale la pena Por eso yo he pensado, que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Mi amiga más querida, se llama Magdalena Y si le doy un beso, a ella le da pena Por eso yo he pensado, que en esta noche buena Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Sale calor, sale calor Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenes con los nenes, las nenas con las nenas Los nenas con los nenas, las nenas con las nenas, los nenas con los nenas, las nenas con las nenas Macorina, 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 Macorina ¡Qué rita cascadita de cacao! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Qué rita cascadita de cacao! ¡Y estas sí son viejas! ¡Y qué buenas! ¡Del Torruco! ¡Sale calor! ¡Cumbanchero de los Tuxtlas! ¡Qué rita cascadita de cacao! ¡Qué rita cascadita de cacao! ¡Qué rita cascadita de cacao! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Qué rita cascadita de cacao! Yo tanto que la quería, pero ella la abandonó Rosario no sea sin grata, entregame ya tu amor Rosario no sea sin grata, entregame ya tu amor ¡Y esto es! ¡El sabor que venena! ¡Alex Mar! ¡Y salimos capitalísimos! ¡Y no! ¡Madre Martínez! ¡Jujuy! ¡E, hey, 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 hey! ¡Y ahí venimos llegando! ¡Furo sabor! ¡E, hey, 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 hey! ¡E, hey, hey, hey! ¡E, hey, hey, hey! ¡E, hey, 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 hey! ¡Vámonos, compadre! ¡Vaya por todo el hermoso estado de Veracruz! ¡Sí! ¡Vaya por... ¡Qué recabada, compadre! ¡Faltado Veracruz, sí, señor! ¡Vale, compadre! ¡Chale! ¡Vaya por todos los cimbales, los cimbales! ¡Vaya! ¡Sí! ¡Sabor, sabor! ¡Que sale claro en vivo! ¡Sí, sí! ¡Vaya por... ¡Vaya por todo el hermoso estado de Veracruz! ¡Vaya por ala, compadre! ¡Vaya sabor, vaya sabor! ¡Vaya sabor! ¡Vaya sabor! ¡Vaya sabor, cosa rica! ¡Vaya sabor, cosa rica! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!